La Organización Agrícola y Ganadera Austral, o GANA-AG, se pronunció sobre el acuerdo suscrito entre el gobierno y la comunidad de Chile Chico sobre los límites del Parque Patagonia. A través de su tesorera Stephanie Bucaer, la entidad que agrupa a los ganaderos y ganaderas de la región, valoró el acuerdo principalmente porque se gestó a través de la participación de la comunidad y no como una imposición. Nosotros como GANA estamos muy conformes con el acuerdo tomado, lo cual significa que los ganaderos van a poder seguir practicando sus actividades en la región, en sus sectores, y lo que mejor nos parece es que fue un trabajo entre todos los actores y llegaron a un acuerdo que los dejó contentos a todos. La dirigente indicó que es importante alcanzar consensos en torno a los temas que interesan a la comunidad y que además tienen un impacto en las actividades económicas, por lo que para Ogana lo ocurrido en torno a esta área silvestre protegida demuestra que a través del diálogo se puede llegar a acuerdos que consideren la diversidad de opiniones y miradas que hay en torno al desarrollo regional.